vamos a hacer el unboxing de la hero 4 session la nueva cámara de gopro que ya está en el mercado la pueden ustedes encontrar en 399 dólares y es una cámara pequeña como dice su empaque sosmos o esto está esta es la gopro giro 4 sesión su cuadrito es un cubo tal cual y vamos a sacar lo que viene en este paquete les enseño que viene en bueno si quieren les muestro este empaque y después después vemos mientras esta hero 4 sesión graba full hd a 60 cuadros 720 que es hd a 100 fotografías 8 megapíxeles 10 cuadros por segundo en modo word la pueden controlar con wifi y el resistente agua hasta 10 metros sin necesidad de una carcasa extra y qué es lo que incluye incluye la cámara incluye las monturas y un par de frames necesitamos una tarjeta clase 10 la tarjeta micro sd que sea rápida que sea veloz los accesorios una tarjeta aquí estamos los que vienen incluido los frames y tiene su float y si la van a meter al agua para que no se les pierda este es el flow tiene el espacio para que lo metan herramientas para que la monten la puede meter hasta 10 metros al agua y por si se les sueltas o algo para que no la pierdan aquí está esto para que flote esta es para el brazo para la la pierna y aquí la montan es otra de las de las monturas esto es el cargador sigue siendo micro usb no mini usb aquí tenemos los cables y los conectores bueno estos son los accesorios pueden ustedes encontrar también ya a la venta junto con la pero cuatro sesión ahora si vamos a sacar lo que es la cámara tenemos que quitarle esto de los dos lados para poder sacarla mira que bonita está, que pequeña con esta parte es la caja y ahora si este es uno de los marcos de los frames que incluye, incluye dos, esta cámara se maneja con un solo botón por esta la encendemos, la apagamos y ya ya esta lista a ver que tiene acá la caja la guía de inicio rápido más montajes el otro frame que les decía yo y más opciones esta es igual de compatible que las otras en cable para cargar igual de compatible que las otras cámaras si ya tienen una gopro si ya tienen monturas si ya tienen accesorios funcionan exactamente igual entonces es una nueva y buena adición a la familia de la gopro vamos a quitarlo aquí es así de pequeñita, es muy ligera la batería está aquí mismo ahí está ya sin el frame aquí se enciende y se apaga más bien el esto es para activar el wifi acá se abre para cargarla pueden ustedes cargarla con el cable y meter la tarjeta micro SD esto tiene que estar bien cerrado porque como vimos es contra agua Hero 4 Session y pues ya el único botón es el de arriba para encenderla obviamente la voy a cargar la voy a le voy a poner la tarjeta la voy a usar y les voy a presumir los videos que haga y después les platico y les doy más detalles de la Hero 4 Session que es esta nueva cámara ya está disponible 400 dólares que es el mismo precio de la de la Hero 4 Silver y siendo la vez menos que la la Black ok bueno pues esto fue el unboxing de la Hero 4 Session yo soy David Ochoa muchas gracias y bye y porque hay para y y y Gracias por ver el video.